...y bueno, y creo que... ¡Ah! Y lo decís apretando al pobre pulpo, boluda. Eso sí que... ¡Ah! Bueno... Y esto está siendo televisado. ¡Ay, cierto! ¡Qué horrible! ¡Ay, hola! ¡Hola, Bangladesh! Gracias al bloque por estar haciendo la cobertura. ¡Oh, sí! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Son unos cracks! ¡Están locos! ¡Están dementes! ¡Están dementes! Y gracias por invitarnos el otro día también a hacer una entrevista. Dijimos una hora de huevada. Dijimos un montón de garrabasadas. Estupideces. Pero bueno, nos bancaron la cabeza de unos divinos, gracias. ¡Aguanta el bloque, carajo! ¡Aguuuuuh! Bueno, ganas de quemar. Ok. Hoy me levanté con ganas de quemar. Yo ya no podía con la necesidad de sentirme querida. ¡Bandita lechera! ¡A veces sos esqueitera! ¡A veces subidas! ¡A veces sos bajista! ¡A veces tatuas! ¡A veces sos tranza! ¡A veces carpintero! ¡Sos unante de humo! ¡Sos un camullero! ¡Tengo muchas ganas de quemarte la camisa! ¡Romperte un dedo por cada mentira! ¡Delante de un botín hacerte sancadilla! ¡Te dime perdón por tagarte de risa! ¡Hoy me levanté con ganas de quemar! ¡Te dime perdón por tu forma de actuar! ¡Es que sos tan lindo! ¡No me puedo culpar! ¡De haberte caído por tu forma de besar! ¡Todos me dicen que te tengo que soltar! ¡Por alguien como vos! ¡Yo no tengo que llorar! ¡Saber que lo resto nunca iba a funcionar! ¡Pero no me importa! ¡Tengo ganas de matar! ¡A veces sos esqueitera! ¡A veces subidas! ¡A veces sos bajista! ¡A veces tatuas! ¡A veces sos transa! ¡A veces carpintero! ¡Sos muy verde de humo! ¡Sos un camullero! ¡Hoy me levanté con ganas de quemar! 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 ¡Gracias amor! ¡No te hagan enojado! ¡Quince primaveras! ¡Que te harán feliz! ¡Mada mada! ¡Quince primaveras! ¡Quince! ¡Fuera primaveras! ¡Quince! ¡Hoy me levanté con ganas de quemar! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Se terminó! Último tema Es el único que nos queda No tenemos más Si quieren podemos inventar uno Acá me veo del lado ¿Alguna menstruando? ¡Sí, yo! ¡Esa! ¡Muestre, muestre! ¡Muchas! ¡Queremos pruebas! ¡Queremos pruebas! ¡Mostralos! ¡Queremos ver esos tampos! La bombacha de los andros Sí, pero todavía Esto es con roquetas De clash No podemos esperar No se puede esperar Bueno Bueno, yo tengo una letra acá pegada Así que voy a estar así Dale, como si ¿Qué no vas a saltar? ¡Claro! 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 Cuando quieran ¡A mi charla! Cuando quieran ¡Claro! ¡Van a despegada! ¡Van a despegada! ¡Dale, dale! ¡Van a despegada! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Van a despegada! ¡Dale, dale! ¡¿Qué pasa?! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Me quito, me quito, me quito, me quito! ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos! ¡Genial! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! Dice que son termos y no lo soporta Con su puta boya y bigotes de moda Se lo ve tomando vino a la ronda O ya que le gusta más de mis personas Él vive hablando de bandas sonoras Tené cuidado y salame 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 Tené cuidado y salame